¡Muy buenos días a todos! Bueno, después de un impas, volvemos a hacer un análisis. Básicamente es que no ha pasado nada, es decir, desde el último análisis que hicimos, que dijimos que se nos viene aquí y se nos viene aquí, de momento lo único que hemos hecho fue probar esta zona que teníamos anterior, la tocamos, volvimos a bajar y ya nos marcó una tendencia. Además, esta tendencia, fijaros qué pasa si la estiramos, es decir, nos viene de una resistencia, de un soporte y ahora vuelve a ser soporte. Entonces, de momento la podemos dar como buena, ¿por qué? Por dos motivos. Primero, que estamos encima de un soporte, lo hemos probado varias veces y cada vez que lo hemos probado nos hemos ido arriba, lo hemos vuelto a probar, nos hemos ido arriba, lo hemos vuelto a probar, estamos yendo hacia arriba. Bien, el movimiento, por ejemplo, del día de ayer fue muy interesante porque envolvió a esta zona que tenía aquí, pasó este máximo anterior que teníamos pendiente y ahora nos toca ir otra vez a esta resistencia, en torno a los 11.150 aproximadamente. Vale, dicho esto, hoy os voy a enseñar un par de botones que son muy interesantes en TradingView. Porque muchas veces me habéis dicho, Jope, ¿y cómo me marco yo los márgenes de una línea de tendencia? Porque, claro, sabemos que en un soporte horizontal o una resistencia horizontal pues tenemos un margen y nos lo marcamos de esta manera. Bien, pues os voy a enseñar, por ejemplo, uno de los botones a cómo hacerlo en las líneas de tendencia. Habrá alguno que le guste más, otro que le guste menos, cada uno tendrá su método. Yo os voy a enseñar cómo lo hago yo. Y luego os enseñaré otro botón también muy interesante. Pero bueno, primero vamos con el análisis un poquito de Bitcoin, que tampoco tiene mucho que analizar, es decir, desde que tocamos el soporte, lo que hemos dicho, dos veces hemos tocado en él y estamos yendo hacia arriba. Tenemos que pasar la zona de los 11.100, tenemos que ir a por el máximo anterior y a partir de ahí vamos a ver si tenemos fuerza para seguir subiendo. Esto en cuanto al análisis básico, ¿vale? Yo siempre os digo que tenemos que tener nuestro análisis básico, que sea nuestro propio. Como sabéis, yo aquí no lo tengo en logarítmico. Vamos a ver cómo se ve el logarítmico y ya con más indicadores. Bien, por un lado en cuatro horas, que es la base que yo utilizo. ¿Por qué? Porque como hago 3DN en una y también tengo 3DN en diario, tengo ahí un par de cosillas, pues bueno, procuro... Procuro tener ciertos indicadores que para mí pueden ser interesantes. Ahora mismo, en esta línea de tendencia del máximo anterior relativo que tenemos, ¿vale? Pienso que vamos a ir a por ella. Es posible que la pasemos y que nos apoyemos encima de ella. Es decir, por un lado tenemos la posibilidad de hacer este movimiento. Y luego volver, si Bitcoin quiere, hacia arriba, a esta línea de los 11.800. Eso es lo que yo creo que posiblemente pase por un lado. Vamos a analizar qué fuerza tenemos de mercado, ¿vale? Respecto a esto. En cuatro horas, efectivamente, tenemos fuerza de mercado suficiente para poder hacer ese movimiento. Y luego volver a salir a la alza. Porque nos vendría más o menos esta zona de la línea roja. Se apoyaría un poquito y podría tirar hacia arriba. Esto por un lado. En diario tenemos de sobra. Estamos tocando esta línea amarilla que yo tengo de referencia. ¿Por qué tengo esta línea amarilla? Pues lo digo siempre, ¿vale? Porque siempre es una zona de resistencia. Resistencia. Cuando la pasa, viene a la zona a apoyarse. Una, dos, tres veces. La pierde. Vuelve a ser resistencia. Y cuando la pasa, sale disparado. Entonces, estamos ahora mismo en este juego. Es decir, ha sido resistencia una, dos veces. Hemos tirado arriba. Ahora está haciéndonos de resistencia. Vamos a ver cómo se comporte. Si la pasamos y nos apoyamos encima de ella, posiblemente podamos tener una subida. Hay mucha gente alarmando. Y digo, ay, que nos vamos a la mierda. Que el Bitcoin desaparece. Que se va a cero. No sé. Yo no lo creo. Cada uno hace sus riesgos. Tampoco creo que vaya a bajar por debajo de los 9.800. Lo veo bastante complicado. No es imposible, ¿vale? Porque cosas más raras hemos visto. Pero como podemos observar, Bitcoin no está bajista. Esto es el gráfico semanal. Y a mí quien me diga que Bitcoin está bajista, pues oye, que venga Dios y lo vea. De momento, después de un grito invierno y después de una fase bajista con el cataplón que tuvimos por la crisis del bicho, ¿vale? Hemos empezado a salir al alza. Y si lo vemos semanalmente, pues igual. O sea, estamos en una estructura completamente bullish, que dicen los entendidos. Y los que no sabemos de nada decimos alcista. Y además estamos no solamente alcista, sino que estamos en una estructura ascendente. Porque puede estar el mercado alcista, ¿vale? Pero podemos estar en una estructura descendente. En este caso, ni siquiera es eso. Es decir, se conforman dos bazas. Una estructura ascendente y dos mercado alcista. ¿Desde cuándo tenemos el mercado alcista? Pues desde que rompimos esta línea azul. La rompimos, nos apoyamos en ella y estamos saliendo de ella. ¿En una fase horizontal? Sí, ¿vale? Pero ahora hay que ir paso a paso. Las cosas no pasan en dos días. Quien quiera invertir y hacerse rico en dos días la lleva a clarinetes. Tenemos una fase de consolidación muy buena aquí. Un nuevo escalón. Consolidación. Prueba de este escalón de consolidación. Se probó aquí. Ha salido de momento bien y estamos consolidando en esta zona. Para ir a atacar de forma correcta el máximo anterior. Porque sabemos que cuando pegamos latigazos muy fuertes, luego vienen descensos muy fuertes. Fijaros. Este latigazo luego tuvo una consolidación descendente. ¿Vale? Lo que es una corrección normal. Además dentro de unos rangos correctos. Volvimos a salir a la alza, pero luego vino lo que vino. Y bueno, pues volvimos a la misma zona. Y estamos volviendo a consolidar por encima de este máximo que hicimos aquí, antes del desastre. ¿Vale? Entonces estamos en una estructura alcista. Y además en una estructura también que es ascendente. Bien. Dicho esto. Bueno, estos días ha habido altcoins que han sufrido bastante. Y bueno, tampoco sabéis que yo tampoco soy muy amigo de entrar en demasiadas altcoins. Hay cosas que están empezando a recuperarse. Pero por ejemplo, Básica Tension Token, que me gusta bastante. Sobre todo porque alguno me deja propinas por ahí. Y a ver, os lo agradezco bollón porque me ayudan a de vez en cuando motivarme y decir, bueno, venga, vamos a hacer algo más. Intentar aportar algo. Bueno, está en una zona, esta línea roja que tengo yo, no la tengo por casualidad, sino porque es una línea en la que hizo, veis, este hombro de cabeza, hombro y se vino para abajo. Que bueno, que se hubiera venido abajo más o menos hasta esta zona, ¿vale? Que era lo que le correspondía a Lopage, bueno, como vino con el desastre, luego se recuperó muy rápido. Como se ha apoyado en esta línea también, la ha sido resistencia, ha sido consolidación y se ha apoyado, es un punto interesante de compra. O sea, que posiblemente pueda bajar un poco más, sí, sí, ¿vale? Puede bajar un poquito más todavía, creo que a la zona de los 0,16 y medio, 16 centavos y medio más o menos. Pero bueno, si se recupera desde esta zona sería muy bueno, o sea, es una buena zona para en diario tranquilamente comprar algo de Básica Tension Token, comprar un poquito más abajo si cae y luego esperar otra vez a que suba porque la fuerza de mercado está donde está. Tenemos aquí una línea, fijaros que si la tiramos horizontal está bastante decente. Vamos a tirar una línea horizontal de este mínimo que ha hecho aquí, ¿vale? Es una zona, ¿veis? Que aquí tenemos un punto, otro punto, o sea, ahora ha tocado aquí. Si baja un poquito más, lo que yo decía, ¿vale? Bajaría hasta estos puntos donde ha rebotado históricamente de forma interesante. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que puede estar bastante bien. Estamos hablando de Básica Tension Token en euros, ¿vale? No en dólares, en euros. A mí me interesan los euros, yo lo siento por gente que lo ve de los dólares, pero bueno, una conversión y ya sabéis que está bastante más alto en dólares, porque la diferencia que tenemos es tremenda. Como siga bajando el dólar de esa manera, yo no sé qué vamos a hacer en Europa. Sobre todo por el cambio con Bitcoin, porque engaña bastante. Fijaros que tenemos el Bitcoin en 10.893 dólares y sin embargo son 9.200 euros. O sea, tenemos una diferencia de 1.600 puntos, 1.650 ahora mismo, entre uno y otro. Es una auténtica barbaridad. En cuanto a más altcoins, vamos a cambiar al otro listado. Vamos a ver en qué puntos estamos. Cardano, bueno, después de esta subida que hizo, está consolidando en esta zona. Yo creo que va a consolidar bien y va a volver a pegar otro letillazo. Aproximadamente se nos puede ir a la zona de 1.000, ¿vale? Lo que es la línea de 100 que tenemos en diario. Creo que es la que va a hacer. Primero tiene que pasar la de 50, pero pienso que va a hacer lo que está haciendo y va a pegar una subida después. Se irán recuperando. Hay algunas que han sufrido una barbaridad. Fijaros, o sea, estamos en gráficos diarios y hay algunas que han sufrido, pero mucho, muchísimo. Tenemos que ver en las altcoins, las que mejor se hayan comportado. Básica Tension Token contra el Bitcoin. Igual, teníamos marcada esta línea roja. Estamos un poquito por debajo de ella. Puede bajar, lo que decíamos, más o menos esta zona, esta zona. Y a partir de ahí un poquito más, mínimo anterior. Y hasta es que han sufrido muchísimo. Es una auténtica barbaridad. Sin haber, ha habido un movimiento grande. Pero, claro, es lo que tiene la especulación de las altcoins. Que no hay mucho más que hacer con ellas. Vamos a ver Dash. Dash, pues bueno, parece que está intentando frenar esa caída. Igual, está empezando a llegar a una zona de compra bastante decente. Elf, pues tres cuartas de lo mismo. Aquí hizo un solo, aquí otro. Pues en el momento que ataque la EMA20 y vuelve a tirar hacia arriba, puede haber un buen movimiento. En Ginecoin, ha soportado bastante mejor. Fijaros que teníamos esta línea de compras. Vamos a alargarla. En el momento que pase y vaya por ella, pues puede tener otra subida interesante. La fuerza está cada vez haciendo rebotes más flojos, como una pelota cuando bota. Cae, boing, 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 boing. Entonces, en cualquier momento, puede volver a sufrir. EOS, pues bueno, ha caído por debajo de la línea roja que teníamos marcada. Ahora, fijaros, ha hecho ayer un movimiento, o el otro día un movimiento interesante. Vamos a ver si es capaz de seguir subiendo. Es que es complicado. El tema del Ethereum chino tiene sus complicaciones. Ethereum contra Bitcoin, pues va bastante bien. Fijaros que se está apoyando en la línea de zinc. Creo que de aquí va a irse otra vez hacia arriba. Va a seguir subiendo. Y contra el dólar, pues está exactamente igual. Es decir, línea de 100. Y creo que va a seguir subiendo. Eso está muy, muy fuerte. Yo creo que una de las más potentes del mercado, por no decir la más potente, es Ethereum. En cuanto a Alcadunis, pues es que poco más que comentar. Porque quitando las principales, veis que estos días de bajada han sufrido bastante. ICX igual. Posiblemente llegue aquí a esta zona, 2860. Se puede comprar un poquito más arriba. Y nunca comprar en un punto exacto. Porque puedes perderte la compra. O sea, ir acumulando poco a poco. ¿Vale? Link. Que teníamos el canal interesante. Con Link. Fijaros que ha llegado a la parte que teníamos esta línea roja. Históricamente donde rebota siempre. Boing. Y ha rebotado. Ha empezado a rebotar hacia arriba. Va a seguir, va a seguir, yo tengo claro que va a seguir subiendo. Que va a seguir dándonos sorpresas. Así que Link. Muy, muy, muy bien. Esto es contra Bitcoin. Y contra el dólar. Pues está exactamente igual. ¿Vale? Bien. ¿Qué más teníamos por aquí? Así que podamos ver el Litecoin. El Litecoin. Pues bueno. Sigue sufriendo. No levanta cabeza. Y así va. Ahora mismo, o sea, hacer un análisis de Litecoin. Creo que todavía puede seguir bajando más. ¿Hasta dónde? Pues lo más seguro es que quien sabe. Pero 3.800 más o menos. ¿Vale? 0.03794. Aproximadamente. Creo que es ahí donde bajará. Fácilmente. Si no algo más. O a los 0.035. Y a partir de ahí, pues veremos a ver si tenemos más suerte. Mana de Centraland. Pues bueno. Es de las que menos ha sufrido. Dentro de lo malo. Ha tenido su caída. Pero es una moneda que está bastante fuerte dentro del mercado en general. ¿Vale? Bueno. Las Metal. Que todavía esta línea de tendencia que teníamos pendiente que tiene que pasar. No lo ha pasado. Con lo cual está consolidando mucho en esta zona. A ver si la pasa. Y puede hacer una... Cuidado porque si la pasa. Veis las cosas que hace, ¿no? Unos latigazos interesantes. Entonces, bueno. Para esas cosas. Son las altcoins de este tipo. ¿Vale? Neblio. Pues tres cuartas de lo mismo. La zona que teníamos de compra. Ahí. La ha perdido. Se apoyó en ella. La perdió. Ha sido resistencia. Y ahora está siguiendo hacia abajo. En cualquier momento puede recuperarla. Y venirse hasta la línea roja. Desde donde estamos ahora. Por si alguien en un momento dado le da por empezar a comprar algo de Neblio. Hasta esa línea roja es un 40%. Parece que es poquito. Pero es una auténtica barbaridad. Con lo cual. Pues bueno. Nexo. Ha sufrido un poquito. No demasiado. Ha hecho un doble suelo. La línea de tendencia que tenemos aquí. Vale. Vamos a dibujarla. Para que. Yo, claro. Me la imagino. Y doy por hecho que lo veis. Y no es así. Entonces. Esta línea de tendencia la ha pasado. Se apoya en ella. Posiblemente. Ahora siga un camino. Por lo menos hasta la línea de 100. A los 1500 satosis aproximadamente. Entonces. Desde ese punto. Haciendo una medida. Hasta esos 1550. Es un 34%. Igual. Es otra barbaridad. No os extrañéis. Que en cualquier momento. Puedan saltar. Puedan saltar. Y nos den esa sorpresa. Yo sé que tendréis mucha gente. Muchas. Alcoins que querer ver. Porque han sufrido mucho. Pero bueno. Quiero hacer un análisis rápido. Y tampoco que me quiera volver loco. Bet. Igual. Fijaros que. Teníamos. Esta línea roja. Un soporte clarísimo. Vale. Aquí fue soporte importante. Ha sido una resistencia importante. Resistencia. En el momento la pasó. Salió disparado. Hasta que llegó. A una. Sobrecompra brutal. Bien. Ha ido cayendo. La sobrecompra. Creo que. Entre estas dos líneas. Que teníamos de margen. Inclusive. Esta zona roja. Que marcamos aquí en su día. Pero esto es un poquito. De. De. De este momento. Cuando lo analizamos. Que tenía que pasarla. Se apoyó en ello. Y sale disparado. Pues. Ahora. Igual. En esta zona. Es zona de compra. En todo este margen. Es zona de compra. Se puede comprar ahora mismo. Un poco más abajo. Si cae. Y a partir de ahí. Una subida. Pues más o menos. De donde estamos ahora. Igual. Hasta la zona verde. Estamos hablando. De un 36%. En la zona baja. Es una barbaridad. Os lo digo. Porque. Hay mucha gente. Que empieza a estar. En los puestos de salida. VIP y VIPE. Pues igual. Está un poco como todas. Han sufrido en estos días. Pero están llegando. Cuidado. A las zonas de sobreventa. Le queda ya muy poquito. Para llegar a una zona histórica. Donde siempre ha rebotado. Uno. Dos. Tres. Aquí vino un poco más abajo. Pero. Como fue aquel desastre. Pues no lo tomamos demasiado en cuenta. Y en cualquier momento. Igual. Es zona de compra. Y empezar a comprar. Si luego. Ponderamos un poquito más abajo. Pues bien. El WIP Power. El Wopper. Que yo siempre digo. Pues igual. Está en zona de mínimos. Con lo cual. En cualquier momento. Pues puede hacer una subida. Y una subida. De donde está ahora. Simplemente. Hasta la línea de 100. Es un 25%. Es una barbaridad. ¿Vale? Stellar. Que ha sufrido mucho. Decíamos que tenía que salir de esta zona roja. ¿Vale? Intentó salir. Y ahora. Ha sufrido mucho. En el momento que la vuelve a intentar atacar. Que va a ser ya. Ha llegado a zona de sobreventa. O sea que. Posiblemente. Bueno. En esta línea va a tener una resistencia. Y luego seguirá. Pues puede volver a llegar. A la zona de los 900. 920. Entonces. Desde donde estamos ahora. Vuelvo a insistir. Hasta esa zona. Es un 33%. Otra barbaridad. Monero. Que dentro de lo malo. Es de las geniales. ¿Por qué? Porque ya sabéis. La privacidad. Bla, bla, bla. Si me dicen que mucho. Que si se piratea dinero con ello. Que tal. Lo que vosotros queráis. Pero. Ahí está. Ahora. Tenemos. En Monero. Claramente. Dos zonas. Vamos a tirar las líneas horizontales. Una está aquí. Y otra línea horizontal. La vamos a tirar aquí. ¿Vale? Que si le da por bajar. Posiblemente. Llega aquí. Y rebote. Y si le da por perder. Esta zona de soporte. Pues puede venirse más o menos a esta. O incluso aquí. Intermedia. Que tenemos este pico. ¿Vale? Pero bueno. Creo que es más fuerte esta. Pero podría hacer una parada línea aquí. Y volver a rebotar. Perfectísimamente. Monero está muy fuerte. Y fijaros. A pesar de la que ha caído. Como sigue Monero. Y está en una zona que es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a tener una resistencia. Entonces. Llegamos a la resistencia. No ha podido. Retrocede. Va a retroceder un poquito. Seguro. ¿Vale? Ya está retrocediendo un poquito desde ella. Y a lo mejor. Sigue. Yo creo que. Tiene que venirse un poquito. Bueno. Sí. Pues más o menos en este pico. Y volver a rebotar. Es muy muy buena. Está muy muy bien. Ripple ni lo toco. Caca para Ripple. Zilica. Que bueno. Pues es interesante. Igual. Zona verde que decíamos de compra. Que teníamos marcada desde hace tiempo. Igual. Según llego a la parte de abajo de la zona verde. Pues fijaros. Hasta arriba. Que tenemos ahí. Hasta donde tocó un 52. Vale. Bien. Ahora vamos a suponer que. Vamos a suponer que. Que queremos creer. Porque ha pasado la EMA 20. Se están produciendo cruces muy interesantes. Nos ha dado un cruce verde. Desde aquí posiblemente vaya a seguir subiendo. Y su primer objetivo. Es en un 15%. Y su segundo objetivo. Que viene a esta zona más o menos. Va a ir a un 25%. Vale. Dicho esto. Vamos a ver los botones mágicos. Vamos a probar dos botones mágicos. El primero para ver estas líneas de tendencia. ¿No? Cómo podemos marcarlas. Primero vamos a ver este gráfico que marcamos hace tiempo. ¿Vale? Que dijimos esta pelotita y esta pelotita. Que estábamos en una pelotita y que se estaba formando la segunda. Esa es la que yo creo. En la que estamos. Entonces bueno. En el momento que salgamos de esta zona. Podríamos irnos fácilmente a los máximos anteriores. ¿Que no se va a producir en dos días? No. Porque como decimos. De esta vez. No creo que se produzca algo similar. ¿Vale? Si se produce va a ser más suave. Va a ser más largo en el tiempo. Porque el mercado es diferente. Dicho esto. Vamos a marcar la línea de tendencia. ¿Cómo podemos marcar la línea de tendencia? Marcándole un margen. ¿Vale? Yo lo hago en cuatro horas. ¿Vale? No lo hago en diario. En diario me marco la línea principal. Ahora me vengo a cuatro horas. Porque puedo ver más márgenes. Fijaros como cambia. ¿Vale? Se me come el pico de las cuatro horas. Esa línea de tendencia. Y tenemos una herramienta. Aquí que se llama rectángulo rotado. ¿Vale? Es una de las formas. Entonces yo me marco un inicio. Y me marco. Para leerlo a la línea de tendencia que ya tengo tirado. Y un final. Simplemente arrastro. Al arrastrar soltando el botón del ratón. Me marca una línea de tendencia. Y ya tengo un margen. ¿Vale? Dentro de esta línea de tendencia de trabajo. En la inferior. Pues tres cuartas de lo mismo. Me vuelvo a ir a la herramienta. Esta vez la marco en verde. Vamos a marcar en verde. Y vamos a tirarnos una línea de tendencia. Aquí. Esta. ¿Vale? Y. Abrimos. Clic clic. De un extremo a otro. Soltamos. Y volvemos a marcar el tercer clic. Ahí. ¿Vale? Entonces. Vemos perfectamente los márgenes. En los cuales. Podemos trabajar con esa línea de tendencia. Esta es una de las formas. ¿Vale? Ah bueno. Si os voy a decir. ¿Cuál es el segundo botón? El segundo botón importante que tenéis. Es el que pone. Suscribir y una campanita. O suscribir al canal. Recibís información. Ya sé que de vez en cuando me paro. Pero es que. Hacer un análisis. Con algo que no ha pasado nada. Pues tampoco tiene sentido. Ahora si está pasando. ¿Por qué? Porque hemos cruzado. Esta línea de tendencia. Incluso todo el margen. Que acabamos de marcar. Lo hemos pasado. Posiblemente nos podamos venir a apoyar en ella. Para ir hacia arriba. Sí. Pero de momento. Con todo este movimiento. Que ha hecho Bitcoin. Nos ha marcado. La línea de tendencia. Que acabamos de dibujar. Con ese margen. Y es muy bueno. ¿Vale? Entonces. El botón mágico. De suscribirse. Bien. Dicho esto. Ya que te has suscrito. Pues vamos a ver otra forma de marcar. Esta línea de tendencia. A mí me gusta hacerlo así. ¿Vale? Pero. También sé. Que hay gente. Que lo hace de otra manera. Y vamos a probarlo. Por ejemplo. En diario. Con esta. ¿Vale? Porque. Muchas veces. Las líneas de largo tiempo. Es muy importante. Marcar los márgenes. Por ejemplo. Para poder marcar estos puntos. Que no nos aparecen. Y no sabemos. Dónde nos van a llegar. Vale. Pues entonces. Vamos a hacerlo con otra herramienta. Que sabéis que existe. Que se llama. Ay. Que no lo encuentro ahora. Madre mía. Canal paralelo. Vaya hombre. Entonces. Con el canal paralelo. Yo me puedo marcar. Un margen aquí. Y luego. Dibujarlo aquí. Veis que tenemos. Perfectamente. Un chatarrero. Pasando por dentro. Al lado de mi casa. Entonces. A lo mejor se oye. Bien. Y te hemos marcado. Una tendencia. O sea. Hay que ser un poquito creativo. Y las herramientas que tenemos a mano. Utilizarlas. Una tendencia a largo plazo. Tiene márgenes muy grandes. Pero sin embargo. En este margen. Ya no está marcando este. Ya hemos llegado prácticamente aquí. Que además nos coincidía con una horizontal. Con lo cual. Ya podemos imaginarnos más cosas. Que pueden pasar en un momento dado. Vale. Esos márgenes los tenemos marcados. Súper guay. Espero que sea de utilidad. Si eso es útil y os mola. Oye. Ponedme un comentario. Y si no. Pues ponedme un comentario también. Y decir. Oye. Vaya mierda. Nos has enseñado. Es un pequeño. Un pequeño truco. Y esta la voy a quitar. Vale. No lo utilizo. Sé que IGT la utiliza. Me gusta más utilizar. El rectángulo paralelo. Para dibujar estas zonas. Que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque en diario. Fijaros lo que vemos. Bueno. Pues vemos esos apoyos. Pero si nos vamos a cuatro horas. Empezamos a ver márgenes interesantes. De trabajo. Vale. Desde este pico. Hasta esta parte de arriba. Zonas de compra. Posible. O zonas de venta. Depende. Si estamos en cortos o en largos. Pero si nos vamos a una hora. La utilidad. Es mucho mayor. Que muchas veces nos ponemos nerviosos. En las partes de abajo. Cuando hacemos todos estos rebotes. Muchas veces me dicen. ¿Cómo trabajas? Estos. Estos. Estos tirones. ¿Cómo los trabajas? Pues los trabajo así. De esta manera. Con estos márgenes. ¿Vale? Fijaros aquí. ¿Vale? Entonces claro. No es lo mismo. Esto. Verlo en diario. En cuatro horas. O. Que en una hora. Incluso. Si lo ponemos en 30 minutos. Ya ni os cuento. Ya ni os cuento. Todo lo que hay aquí. Hay muchas más velas. Que en un momento dado. Te pueden ayudar. A decidir. En qué momento compro. En qué momento vendo. O en qué momento me salgo. O qué margen puedo tener. Dentro de un rango. ¿Vale? Pues espero lo dicho. Que sea útil. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe.